Arturo Castillo, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? Bienvenido Arturo aquí a su sesión 2024. Gracias. Emerson, ¿qué tal Luisa? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Consejero, me gustaría iniciar la conversación. Usted publica el día de hoy un texto, un texto en Milenio, en una columna de opinión donde contrasta las dos posturas entre la ley y la justicia. Usted en la columna señala cuál fue su postura respecto a la asignación de escaños curules en la vía de representación proporcional en la Cámara de Diputados. Me gustaría preguntarle, usted también en el artículo señala que hay varias contradicciones, posturas que antes eran puestas en la mesa, hoy se dice lo contrario. Incluso señala en el texto, quienes desde 1996 aprobaron y acompañaron la aplicación del artículo 54, hoy exigen una nueva interpretación. Consejero, me gustaría preguntarle, ¿a qué le atribuye este cambio de postura de ciertos actores que no solamente en los medios de comunicación o de analistas, sino que también lo vimos en ex consejeros incluso del Instituto o del antes Instituto Federal Electoral, consejero? Bueno, ellos lo que han señalado, estas personas que sostienen esta postura han señalado que se debe a que nunca se había presentado un resultado como la elección que tuvimos en este año justamente. La verdad es que, digo, yo no puedo juzgar sobre cuáles son las motivaciones ulteriores de estas personas, pero me parece que este es un argumento que podría explicar ese cambio de criterio. Maestro, consejero, una parte también importante del artículo que me parece que ha estado obviada en la conversación es que dice, no solo es que estamos asignando conforme a la letra textual, digamos, de la Constitución, es porque hay una resolución sistemática en este sentido, es decir, no es la primera vez que se asigna de esta forma y por eso se apegan, digamos, a la ley, porque intereses políticos siempre va a haber cada quien tratando de jalar agua a su molino. ¿Nos puede contar un poco de este antecedente? Claro que sí, Luisa, con mucho gusto. De hecho, apuntas a dos temas bien importantes. Uno, justamente responder esta cuestión de si el Instituto hizo una interpretación, digamos, literal y aislada del artículo 54 constitucional, como se ha dicho en algunas posiciones públicas, o si estamos haciendo una interpretación distinta. Estamos haciendo una interpretación sistemática. En efecto, si interpretamos la Constitución aislada y literalmente, como se plantea en algunas posiciones, no tendría sentido el sistema. Lo que estamos haciendo es leer el artículo 54 constitucional, que además dice que las diputaciones de representación proporcional se distribuirán entre los ganadores de conformidad con esa base y con lo que diga la ley. Y la ley resuelve la problemática que se apunta en medios de comunicación. Esta idea de que si lo lees solo como partidos políticos, pues le tendrías que haber asignado diputaciones de representación proporcional solamente a uno de los siete partidos políticos. Esto la ley misma lo resuelve. El Instituto aplicó sistemáticamente un conjunto de normas para asignar diputaciones de representación proporcional. Y la segunda parte que apuntas, Luisa, me parece todavía más importante. O sea, lo que está sobre la mesa en realidad es una discusión sobre la justicia o la ley. ¿Qué aplicamos? Finalmente, creo que las vicisitudes políticas y las fuerzas políticas cambian a lo largo del tiempo y lo único que nos da certeza es el Estado de Derecho. Por eso dije en mi discurso y en mi artículo. Entre la justicia y la ley siempre debe primar la ley. Maestro, me gustaría también preguntarle, en días recientes, sobre todo, digamos que días previos al viernes, pues diversos consejeros incluso, hoy por ejemplo se publica una entrevista de la consejera Carla Humphrey señalando que incluso ella recibió amenazas de muerte. El mismo consejero el lunes pasado, Kip Espadas, en este espacio nos señaló que recibió en su correo digamos que diversas notas, diversas presiones vía electrónica o vía física al Instituto Nacional Electoral para que resolviera en uno o en otro sentido. Me gustaría preguntarle, ¿usted recibió algún tipo de presión de algún sector o de algún grupo en específico de la sociedad para que votara en algún sentido? No, a ver, recibí una cantidad muy considerable de correos electrónicos que hasta la fecha sigo recibiendo, justamente solicitándome un voto en uno u otro sentido de la ciudadanía en general. Pero como ha dicho por ahí alguno de mis colegas, una cosa es que te presionan y otra cosa es dejarte presionar. Para mí eso no es presión, me parece una expresión natural de los intereses políticos de la ciudadanía y no, yo nunca recibí ninguna amenaza. Bueno, supongo que hay un lado luminoso de esto que nos cuenta, que haya tanta gente pendiente, digamos, de estas discusiones. Supongo que es una buena noticia en cierto modo. Lo lamento por su correo, consejero. Pues preguntarle un poco también por los tiempos de esta discusión, porque efectivamente, como dice, ya habíamos discutido esto también en el 21, es decir, se viene discutiendo quizá desde el 96, nos podríamos ir a muchos antecedentes, pero bueno, si coalición, si partido, cómo debe ser la repartición de plurinominales, si debe garantizar a las minorías, si debe ser lo más fiel al voto. Es decir, es una discusión muy amplia. Lo cierto es que normalmente tiene más sentido hacerla previo a tener resultados electorales, porque lo que pasa después es que se ensucia justamente con si nos gustó o no el resultado. Y eso es lo que pasó con el INE. El 7 de diciembre, es decir, previo a saber quién iba a ganar y cómo iban a quedar los votos y las posibles reparticiones de plurinominales, había un acuerdo. Eso pasó en el 21 y el 24, ¿correcto? Que el INE, digamos, tenía un acuerdo previo y se apegó a él, posterior al resultado electoral. Es el mismo caso, ¿correcto? Es correcto, y de hecho, no solo antes de que tuviéramos resultados electorales, antes incluso de que aprobáramos los convenios de coalición, que se aprobaron unos cuantos días después, en diciembre también. Consejero, también usted en su artículo del día de hoy, en Milenio, señala, la función del INE no es redefinir el sistema electoral, ¿no? Entonces, también me gustaría preguntarle, posiblemente, en un ejercicio de futurismo político, usted ve que se avecina una discusión político-electoral en torno a cómo se asignan las fórmulas para asignar los escaños en ambas cámaras. Es, digamos, que sabido que después de cada proceso electoral se viene una intensa discusión sobre implementar o no una reforma electoral. ¿Cómo percibe esta discusión y hacia dónde cree que pueda avanzar? A ver, todo sistema es perfectible, y como también lo menciono en mi artículo y en mi intervención en su momento, pues efectivamente el sistema de representación política actualmente vigente en México genera sobre representación, aunque algunos actores políticos lo nieguen, genera sobre representación, castiga a las minorías y sí permite la asignación de triunfos en virtud de convenios de coalición que no en función de los votos obtenidos por los partidos coaligados. Estas son cosas que desde mi perspectiva se pueden corregir en una reforma posterior, pero que no se le puede exigir al Instituto Nacional Electoral que el día de hoy, a la luz de los resultados, es decir, una vez terminado el partido, trate de cambiar las reglas. ¿Y qué apuntes harían como personas expertas, evidentemente, en materia electoral, consejero justo pensando en esta discusión? Porque se planteó, digamos, en el sexenio pasado la posibilidad de una reforma político-electoral que contemplara la parte de plurinominales, finalmente no transitó entre las fuerzas políticas, pero bueno, se prevé que seguramente también haya una este sexenio. ¿Qué apuntarían desde su expertiz? Pues, a ver, creo que esta es una cuestión que está vedada al legislador o le corresponde más bien al legislador y ellos serán quienes tendrán que decidir. Desde mi perspectiva personal me parece que sí hay que repensar el modelo de representación política. De nuevo, la sobrerepresentación no es una buena idea y hoy estamos viendo los resultados de un sistema que ha estado vigente durante décadas. Y, consejero, para ir terminando, ya lo decíamos, prácticamente desde el 2008 se ha mantenido de manera sistemática de cómo se ha dado una lectura a cómo se asignan los votos en escaños. En cuanto a lo que sucede, tendrá que suceder el miércoles próximo. ¿Qué balance hacer? También el tribunal electoral, pues, también se le señala que no debería hacer enarbolarse como un tribunal constitucional, porque pues no lo es, ¿no? A ver, no, ahí hay una diferencia importante y qué bueno que la apuntas. A diferencia del Instituto Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa y, digamos, está sujeto a reglas de interpretación muy estrictas, el tribunal electoral, específicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí es un tribunal constitucional. Es decir, el tribunal sí tiene, digamos, un poco más de amplitud en su manera o en sus posibilidades para interpretar la Constitución. Ahora, lo que habría que preguntarse es, como decimos los abogados, la fuerza del precedente. El tribunal electoral, durante varias integraciones y durante ya muchos años, ha resuelto de la misma forma. ¿O vendrá la pena o valdrá la pena cambiar ahora? ¿Lo harán o no lo harán? Eso ya es una decisión que les corresponde a las y los magistrados. Nada más por el dato curioso, era, digamos, la misma conformación del tribunal, la que ha resuelto de la misma manera en las ocasiones anteriores o cambiaron las magistraturas. No, también en la integración anterior así se ha resuelto. Bueno, nos da pistas eso por lo menos de aquí al próximo miércoles. Pues, consejero, muchísimas gracias de verdad a tu castillo por su tiempo. Obviamente recomendamos este artículo para poder leer más a fondo estos argumentos que nos ponen sobre la mesa. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias y al consejero Arturo Castillo. Vamos a un corte, pero quédense que tenemos mucho más.